Hola chicos ¿Agua que tu te acaba de caer? El jardín wifi Elた, el restaurante Elsexo, el supermercado Mariano, hirria Y via singer Ver losobookos de las botones Arruch Hurgado Ahí vas Arlee Nuestra amigua Y por el jantarla El knee Con la luz Mira ¡Suscríbete al canal! 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 Tenías que cogerlo ¿Ves? No lo cogiste No lo cogiste Eber Es patinador rápido Rápido Sentado, permanece sentado Sigue patinando Ustedes no hay más que lo hebe Rápido Rápido Mariana, tienes que patinar más Lo que pedieron Gracias.